También tengo lino, semillas de distintos tipos Como ya sabéis el lino lo muelo Aquí tengo Amchor, el Amchor es polvo de hueso de mango No me preguntéis, preguntadle a Juan Carlos O sea, no sé de dónde sacó esto, ni por qué, ni quién lo consume, ni de dónde es típico Pero está rico, sabe como saladito, como entre salado y a limón También tenemos tortillas integrales, aunque las de maíz mejor que estas incluso Cacao puro en polvo, nada nuevo Tenemos eco, es como un sustituto del café, para la gente que no tolera bien la cafeína Y en realidad es una mezcla de cereales, de cebada, centeno y achicoria Y consigue un sabor parecido al del café Lo que me encanta de esto y por lo cual lo tengo en casa realmente no es porque sea un sustituto del café Porque yo puedo tomar café perfectamente Sino porque la achicoria, la raíz de achicoria es donde se extrae la inulina Que es una de las fibras prebióticas por excelencia Y es fantástica La inulina, es una fibra soluble Y bueno, es genial Así que por eso la tengo aquí Y además está rico, sabe como menos fuerte que el café Está bueno De hecho esto es achicoria, pura, tal cual Y se impulsiona igual que el café, con una cafetera italiana normal Como no, mantequilla de cacahuete Palomitas, estas son con sal Pero realmente las palomitas son un snack súper saludable No sé por qué la gente tiene la concepción de que no Las palomitas son fantásticas Y el maíz no es ni siquiera de alto índice glucémico Además es que las palomitas son casi que puro aire No tienen casi calorías Y si no le agregas nada de mantequilla ni nada de eso Que lo hace muy insaludable Y no le agregas mucha sal Están fantásticas Cornflakes, más de lo mismo Aplica lo mismo que para el maíz Solo que estas sí que tienen algo de azúcar Pero es mínimo Es mínimo azúcar Pero hay que controlar la cantidad Tengo matcha El matcha es muy guay El matcha tiene muchísimas propiedades El té verde tiene muchísimas propiedades Pero el té matcha Es té verde Pero hecho polvo Entonces como aplica con lo demás Es un procesamiento menos agresivo Que le resta menos nutrientes Es como tener el té verde súper concentrado Tenemos también pan integral Sin azucares añadidos Es el mejor Pero hay panes que aquí no se venden Pero que sé que existen Que yo no consigo Por ejemplo panes de germinados Que son incluso más interesantes O panes de avena Que son más interesantes que los de trigo Pero bueno Es lo que hay aquí También tenemos agar agar Que lo estoy intentando utilizar Como luz a rosa Pero no tengo tanta gracia Como visteis en el flan Si alguien lo vio en las historias Y tenemos también coco rallado Que lo pongo a veces en los yogures O sea hago alguna preparación Pocas veces hago alguna preparación Y luego tenemos 3.000 millones de infusiones Y tés Porque aquí se ve mucha infusión Y mucho té Sobre todo el té verde Es muy interesante El té negro es muy interesante Las otras infusiones No te agregan nada Pero esta infusión Está buenísima O sea a mí me encanta No sé si me ayuda a dormir No lo creo No creo que me relaje demasiado A lo mejor me relaja un poco Pero no siento que haga la diferencia Para a la hora de dormir No siento que haga la diferencia Pero está muy buena Tiene un aroma súper rico Y la verdad es que la tomo por gusto Leche vegetal Tenemos leche de soja Más barata 0,88 centimos Si no me equivoco O 0,80 Esta vale 1,15 Si no me equivoco Pero no las compro las dos Por eso Por la diferencia de precio Sino porque Esta no tiene Prácticamente nada de azúcar Esta tiene 0,6 gramos de azúcares Por cada 100 mililitros Mientras que Esta tiene 5,4 Aunque sea sin azúcares añadidos Los azúcares que tiene esta leche Son naturalmente presentes Eso no significa que no sean azúcares Siguen estando ahí Entonces No está nada mal La leche normal Tiene más azúcar que eso Tiene más lactosa que eso Que es el azúcar de la leche Pero Si tengo que elegir Y estoy intentando Mantener la línea O por ejemplo Ahora que estoy muy sedentaria Y hago menos ejercicio Estoy intentando perder grasa O no Aumentarla más bien Pues me conviene más esta Aunque tenga peor sabor Porque no me gusta tanto Evidentemente no está tan dulce Porque es que esta Aunque no le añadan azúcar Tiene más azúcar de forma natural No es un exceso No es lo mismo Que cuando le agregan azúcar Que tiene de 12 gramos Cada 100 mililitros para arriba No es lo mismo Pero igual tiene más Entonces bueno Si tengo que elegir A mí esta también me gusta Por ejemplo Para la avena Uso esta Pero para el café Uso esta Porque si no Al café le tengo que añadir stevia Y no me gusta tanto Entonces prefiero echarle esta Pero sacrifico un poco Esta tiene más calorías Esta tiene menos Esta tiene más proteínas Esta menos Simplemente porque Tiene distintas propiedades Y las uso de forma diferente Como no Como no Avena Hay una avena cada día Me hago un bol de avena hervida Avena es fantástica Es lo mejor que puedes enseñar por la mañana Tiene fibra Tiene beta glucanos Te ayudan a mantener el colesterol a raya De hecho ayuda activamente A bajar el colesterol en sangre Tiene un montón de propiedades Tiene un montón de fibra Es fantástica Y por último Para no hacer este vídeo Quilométricamente largo Que ya es Quinoa y cacahuetes